Nosotros el viernes vamos a hacer una caminata por el Día Mundial del Aire Libre. Realmente la campaña de la Organización Mundial de la Salud es contra las tabacaleras que se han enriquecido y el hombre de pronto ha tenido mucho más cáncer y enfermedades pulmonares a partir de este hábito tan tóxico y cardiovasculares también. Así que vamos a hacer una caminata desde el Papa, vamos a subir por la Avenida Polonia hasta Félix de Azara, vamos a llegar a la Plaza 9 de Julio, calculamos que la salida es 8 y media, la llegada es después de las 9 y vamos a tener actividades físicas, culturales y además va a firmarse un convenio con el secretario José María Rúa y con el Banco Macro por el cual el Instituto de Santa Rosa de Lima le va a entregar las bicicletas en tándem para que las personas con baja visión o con cualquier impedimento físico o con la de la tercera edad puedan bicicletear acompañados por un guía, son las bicicletas dobles que la gente conoce y pueden hacer actividad física en la costanera, así que esto nos parece muy importante. ¿Y el sábado? El sábado tenemos programada una regata, si el tiempo nos acompaña, con las escuelas de canotaje y seguramente va a acompañar la escuelita municipal de Optimis que estamos muy felices porque un niño de la escuelita, que son de las chacras 181 y 178, ha ganado ya dos competencias de Optimis, lo que quiere decir que realmente cuando damos la oportunidad los chicos la aprovechan y ellos que viven en esas zonas marginadas mirando al río y que miraban los barquitos y no podían subir, hoy por esta decisión municipal ellos tienen la posibilidad de practicar ese deporte. Los chicos con discapacidad siguen teniendo su taller de integrarte que les permite hacer teatro, que vamos a presentar una obra a mitad de año y otra a fin de año, siguen haciendo sus talleres de pintura, están los talleres de natación, que los practican regularmente, canotaje y por supuesto los encuentros inclusivos que son los que más les divierten. Bueno, el último que tuvimos fue la participación del desfile del 25 de mayo que fue muy emotivo. ¡Gracias!